La nueva conquista de Boris Johnson La nueva conquista de Boris Johnson, unas relaciones públicas de 30 años Cinco meses después de anunciar el divorcio de su segunda mujer, el exministro británico ya comparte techo con Carrie Simmons. Es uno de los políticos que no se cansa nunca de acaparar titulares. Socarrón, lenguaraz, excéntrico y siempre dispuesto a meterse en todos los charcos. El exministro de Exteriores y exalcalde de Londres Boris Johnson, 54 años, ocupaba ayer varias páginas de los tabloides británicos y esta vez, su protagonismo no respondía a ninguna incendiaria declaración sobre el Brexit. 5 meses después de anunciar el fin de su matrimonio con Marina Wheeler tras un cuarto de siglo juntos y cuatro hijos en común, el político conservador está en el punto de mira de los medios por su nueva relación con una mujer 24 años menor que él. . Johnson está a punto de hacer público su noviazgo con Carrie Simmons, 30, ex jefa de relaciones públicas del partido conservador y que, según la prensa inglesa, fue la causante del divorcio. . Aunque todavía no se ha firmado el divorcio de la que era su segunda esposa, unas fotografías que han salido a la luz en la prensa británica indican que el político y su nueva pareja ya se han mudado juntos a una casa valorada en un millón de libras y que estarían preparando la oficialización de su relación. . . Simons, que renunció a su puesto en el partido conservador y ha comenzado a trabajar en el medio de comunicación Bloomberg, es hija de Mateus Simons, fundador del periódico The Independent, y de Josephine Café, una de las abogadas del periódico. . 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